¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reliquia ¿No tengo algún apartado de reliquia? No, no tengo... Esto no lo puedo... A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, con esto es con lo que se hacen... Estas mierdas Espérate ¿Puedo... ¿Puedo generar...? ¿Puedo generar...? ¿Puedo generar...? ¿Puedo generar...? ¿Puedo generar...? Bueno, creo que me acabo de solucionar bastante la vida Una vaina loca Que te lo estoy diciendo, que tiene casi 300 mods esto Que todos los días vamos a descubrir algo nuevo Por eso estoy intrigado Por eso digo Que cada vez que alguien me dice sobre Minecraft A mí Minecraft me cansa Porque quizás no me sé los crafteos Pero sé todo lo que se puede hacer Entonces no tienes el sentimiento este de descubrir algo A mí me gusta mucho explorar Pero si ya has explorado todo ¿Sabes? Pierde toda la gracia Por eso también no he mirado Que mods hay Porque no lo he mirado Yo voy descubriéndolos Con todos O sea, aquí Soy un mero espectador Con el teclado Pero un mero espectador El cual Observa qué cojones está haciendo Porque Es lo que te digo Que puedo hacer un Ok Buenas Es lo que te digo Tengo un consejo Para bajarme lo ebrio Lo ebrio Lo ebrio no sé Pero resaca Hasta donde yo sé Ebrio Es borracho Y si estás borracho Escribes bastante bien ¿Algunos mods Me los sé ya Por otra serie de Minecraft Pero hay bastante ¿Sí? Eh, vale No Para la resaca Agua Hidrátate La resaca Simplemente Es estar deshidratada Literalmente He pillado tres No lo sé ¿La soltó? Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy mirando Porque O sea Cuando Cuando me encuentro Percales así Y no me acuerdo Vale Miro A ver ¿Quién? Es la Horny Hale Le saltó La Horny Hale Cárcel Para las Horny Eso es lo que pasó Pero ¿Qué cojones? Lo peor de todo Es que Me sigue Del 2021 El último día De 2021 Come, come Eh Vale Lo peor de todo Lo peor de todo Todo esto ¿Literal? Literal, literal A ver, cosas que tenemos que hacer ¿Cómo coño se hacía La botella Vacío Claro, los anuncios de la Corny Jail Totalmente, ¿eh? Era como... ¡Chere! ¡Eh! ¡Cuidao! ¿Frasco? Sin nada Tío, ¿cómo se llaman los vacíos? ¿O no se podían hacer? No se podían hacer, ¿no? Ah, sí, está aquí Frasco de cristal ¿Ves? La Corny Jail ¡Ay, Dios! ¿Ves? A esto es a lo que yo me refería Hay gente que le salen muchísimos Y otra gente que no Pero claro Si sale aquí abajo Queda muy feo Porque se genera una Una dinámica Que no me gusta nada Que se está repitiendo una y otra vez Todo el rato Sí Eh... ¿Sabes? Voy a pasar toda la luna de sangre Buscando el cristal Si no me acuerdo, no pasó A ver Bueno A ver Entiendo la teoría Pero creo que está equivocada ¿Gaste todo el cristal en serio? Sí Sí Literalmente O sea, me encanta ¿Por qué? Es que... Es raro Porque estuvo El primer día Es que estuvo El primer día Es que es muy raro Porque me siguió El 31 de diciembre de 2021 Eh... Es... Y luego... El 12 de enero de 2022 No volvió No... No volvió Me abandonó Así que sí ¿Sabes qué? Le voy a seguir el juego Le voy a seguir... Porque el malo de la película Fue él Me abandonó Me dejó solo Ante el peligro La adversidad Eso sí No entiendo Por qué siempre Cada año Hay un amante Puedes... Puedes explicarlo Eh... Bandido Bandido Corazón 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 Eh... Me cre... Me... Eso... Eso sí que me cuadra más Eso sí que me cuadra más En YouTube Más que nada Porque es cuando Cuando más por culo He llegado a dar Jeje ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu usuario en YouTube? ¿Cuál es tu usuario en YouTube? Tío Que me sabe muy mal Cuando no sé quién es Me encanta cómo está en una conversación de... él porque yo le estoy preguntando no contesta ya no me quiere ya no me ama pues ya está él no apareció cuando en plan no se fue cuando cuando tú te cuando tú estuviste aquí él apareció a finales de 2021 y tú a finales de 2021 ya estabas aquí pero si te pero si te he preguntado el nombre de youtube porque aquí en twitch al menos has estado dos días desde que me seguiste es el primer día que estuviste toda la mañana y el día siguiente que estuviste es un poco más estelian estelian ahora está como el policía malo está con la linterna en sus ojos en plan responde que por cierto estel me he comprado un no tengo claro si es un yogur o un helado creo que un yogur empezamos bien la conversación lo sé es importante ahora pues hombre si me estás preguntando si me acuerdo de ti la verdad es que sí más que nada porque no sé si me puedo acordar si has estado en los directos de youtube esta vez me ha hecho mucha gracia la cosa como son sí a partir de ahora lo voy a llamar a partir de puedo programar el bot para que si hay algún voy a investigar voy a investigar una cosa porque como funciona no eso es automático eso lo tengo auto y tampoco y antes antes no existía los automáticos antes tenías que ponerlos tú de hecho por eso había tan pocos anuncios porque pero lo que quiero hacer es si alguien pone el tema de anuncio o anuncios que ponga es la la horny jail es que se ha pasado ha pasado sin más bueno ya es de día así que lo pongo y ¡Gracias!